No, mucho, 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 lárguense Vale chicos, aquí estamos en el mapa de árboles Y vamos a empezar una miniserie Una miniserie, bueno, no tan mini, no, porque va a durar lo suyo Vamos a jugar con todos los kits, vale Cuando lleguemos aquí al ilusionista, corazado, bombardero, también usaremos esos Mientras tanto empezaremos por aquí Con los básicos, daji, minero, todas estas mierdas Y todos los kits, vale, empezaremos con el de full Que en realidad es como jugar sin kit, es como jugar sin kit Pero bueno, vamos a empezar así, ya que me habéis dicho que no usé tanto elite Pero es que yo me uso tanto elite, ustedes, porque me habéis dicho que usar elite Porque en los directos uso elite, para que no me hagáis focus Porque tengo un arco y puedo impedir el focus, pero bueno Normalmente uso el, 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 ¿cómo se llama? El Iron Man, que está súper roto, pero bueno Pero bueno, como queréis verme con nuevos kits, pues vamos a usar nuevos kits Vamos, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí Y perfecto, aunque mira, con los cofres de ahora Me salvo de usar el de faul, porque con los cofres de ahora Me salvo bastante Gracias a usar el de faul, la verdad No, espera ¿Qué tienes hackeros? ¿Qué tienes anti-empuje o qué te pasa? Parece que tenía anti-empuje ese tipo, pero no lo sé Lo veré más adelante, pero parecía que tenía anti-empuje Bueno, con poder y ya está Ya tengo mi arco, ya ¿Qué pasó aquí? Aquí no ha pasado nada Ya tengo mi arco yo Ya tengo yo mi arco Tú por favor, lárgate, no A ver, tú me disparas, yo te disparo ¿Otro anti-empuje? ¿Pero qué le pasa a la gente aquí con anti-empuje, por favor? ¿Qué le pasa a la gente aquí con anti-empuje, por favor? Quiero saber yo eso Quiere matar el señorito este ¿Cuánta vida tiene? 17 Tengo más, esperamos Tengo más daño que él ¿Vale? ¡Woo! Vale, lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté Lo maté Soy idiota porque tenía una espada de iron por aquí Yo tenía una espada de iron por aquí Pero bueno, soy tonto No la usé Es que mucho, mucho mejor ¡Uy! Un hacker más por nada Es la partida de los hacks, chicos La partida de los hacks No sé cómo le estoy dando en realidad Pero ¿Cómo vuelas? ¿Cómo vuelas? A ver, ¿Cómo vuelas? No te pillo Es la partida de los hacks Uno con anti-empuje y otro con este hack Que construye bloques hacia el azar y todas las mierdas Va ganarme, ¿eh? Va ganarme Pero va ganarme súper de paliza Va ganarme súper de paliza Va ganarme súper de paliza Súper de paliza, paliza, paliza Este tipo me va a ganar Me va a ganar, pero me va a ganar de palizota A ver, hacker mío Quita, 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 quita ¡Fuera! Uf, que le puedo ganar, ¿eh? Le puedo ganar Mira, tirando las tonterías puedo ganarle Tirándome aquí de tontito El tipo este está aquí Que me está usando el no sé qué hacks y todo eso Pero Pero bueno Por mucho que use hacks Yo lo voy bajando la vida de poquito en poquito Ahí está Yo lo voy bajando la vida de poquito en poquito Porque tengo un arco con poder uno Así que en cuanto se le abajo un poquito más Me voy a lanzar contra él Y lo voy a reventar el alma Pero completamente Se lo voy a reventar Se lo voy a reventar Pero bien reventada Ah, se ha encerrado Pues le ha cagado Porque si se encierra, chicos Yo no puedo matarlo Porque tiene ese hack También tendrá alquilagra Así que no me dejará acercarme Y moriré Tiene siete de vida Puedo matarlo Toma, perro Y así es como matan los hacks, chicos Así es como se matan los hacks De nada, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Yzaf Ni Pony, parece ser que aquí tenemos a un team, ¿no? A ver A un team tenemos aquí Muy bien, Steve A ver, ¿cómo se llaman? Se llaman Puset Así me gusta un team Y el otro se llama Señorito, ¿cómo se llama usted? Que no lo veo el nick Así que vivo Se llama TheNark Vale Pues nada Pues nada Señoritos Pues nada Chao Unos días se van de vacaciones Me he dado cuenta Que el asunto personal este Me está siguiendo Me está siguiendo Me está siguiendo el asunto personal este A ver ¿Tendrá arco? No, vale Pero veo que me está siguiendo El desgraciado este Lo noto, ¿eh? Noto que me sigue Noto que me sigue Ahora no haga focus Porque es bueno el cabrón Me han tocado buenas cosas, la verdad Así que vamos para acá Cogemos esto Me tocó un pantalón súper bueno Mil huevos Que bueno Se agradecen los huevos Me han dado huevos Ponle huevos a tu vida Vale Vamos a ir para acá Siento personal Lárgate Lárgate Que es que Sé que me está siguiendo Te gusta con arco ¿Puedes dejar de apuntarme? Hola No, espera Espera ¡Es arco de fuego! ¿Qué? ¿Arco de fuego? ¿Quién te ha dado ese arco malcriado? ¿Qué te ha dado ese arco, eh? ¿Malcriado? ¿Qué personal se la juega? Bueno, lo podría jugar yo también, la verdad No lo voy a jugar ¡Uff! Mejor no, vale Es... ¿Qué personal se la ha jugado? Y... Está ahí Vale, es que me está apuntando a él Vale, vamos a seguir aquí Llega, llegué Llega el perro Estoy aquí Salúdame Salúdame Lo reventé Cogemos su arco rápidamente Cogemos sus flechas Y vamos a dar ahí flechazos Un flechazo Dos flechazos Tres flechazos Y no lo matamos nosotros Pero lo va a matar este de aquí No lo matamos nosotros Pero lo va a matar el otro Lo ha matado el otro Lo ha matado el otro Lo ha matado el otro El otro la pechera de diamante Lo ha matado Vamos a intentar bajar rápido ¿Por qué flicks se me ha dado, no? Ah, que me están pegando por la espalda Bueno, bueno, bueno Y seguimos ¿Sabéis el hacker de antes? El Izazmi sigue aquí Es que no los banean, eh No los banean Están usando hack como quieren No, no No los banean No los banean Lo veo aquí Ya veo en cinco partidas seguidas Lo voy viendo Y siempre pierde Es muy malo, eh Es muy malo Siempre pierde Pero lo voy viendo en cinco partidas seguidas No sé yo Vamos allá Cogemos esto Ponemos esto Hay un full iron ahí Que lo estoy viendo Que me da muy mala espina Pero bueno Mientras que me vayan a por mí Que sean lo que quieran de Pulse Vale Vamos a ir a medio ahora mismo Quiero ir a medio Quiero ir a medio Quiero ir a medio Pero no quiero que me vengan Así que voy a intentar ir a medio Coger esto rápidamente No sé que va a venirme a por mí Irme a mi isla Perfecto Perfecto Venían los dos a por mí, eh Qué gracia Venían los dos a por mí Y así me equipo Y ahora sí puedo bajar Porque sabía que iba a venir los dos a por mí La verdad Ahí está el hacker Matando gente El hacker Siendo de sus hackerías Aquí habrán cosas Habrán cosas Habrán cosas Habrán cosas Ahí está Voy a irme de aquí Porque si no Mucho, mucho, mucho Lárguense No he tirado No he tirado la explosión ¿Cuánta vida tiene el compañero? ¿Mucha? Ángel, quita Ángel, te he salvado la vida ¡Respétame! ¡Qué combo! Le he metido un al aire ¡Qué combo, Ángel! El hacker Mira, mira esto, eh Mira esto, mira esto Y lo saca Y lo saca al juego Y lo saca al juego Pero qué suerte que tengo Pero qué suerte que tengo, tío Qué suerte que tengo, la verdad, eh Tengo una suerte ¡Uf! Tengo una suerte ¿Has visto eso? Y lo saca al juego Tengo una suerte ¡Uf! Por Dios Le sacó el juego al hacker Bueno, bueno Pues vamos a ver Qué podemos hacer por aquí La verdad Quiero equiparme máximo Y me lo... Es que me lo violo Al culo ahí Me lo violo Tuve que escapar Porque no tenía vida Pero es que me lo violo En realidad Mierda, lote Ahora no quiero pelear Porque no tengo suficiente vida Con enfrentarme a ellos Voy a intentar Ser el santo del águila Lárguense Aquí arribita Ahí está la explosión Cómo lo maté a ese tipo Se la ha jugado Le doy un espadazo de la muerte Y lo mato Perfecto ¿Tiene manzanas chetas? No Tiene flechas Pero yo no tengo arco Vale Pues así como estoy Perfecto Perfecto Voy a intentar curarme un poquito Antes de enfrentarme al otro Voy a intentar curarme un poquito Antes de enfrentarme al otro Y vamos a ver qué hacemos Vamos a ver qué hacemos Vamos a ver qué hacemos ¿Dónde estará la verdad? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? Álvaro Estoy listo Para juntarme a ti Álvarito Uy, mira Más TNT ¿Habéis visto Lo que le metí al otro Con la TNT? Que le puse TNT Y se cayó solito Es que se ha estuvo muy buena Se ha estuvo muy buena ¿Dónde está el Álvaro? Pues nada Ahora hay minicorda Está en contra del Álvaro Porque parece que estamos Dando vuelta a los dos Como tontitos Creo que está dando vueltas Al otro lado del mapa Porque yo soy tonto Creo que está dando vueltas Al revés Creo que está dando vueltas Al revés Voy a volver Creo que lo está volviendo Así que no sé Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Dar la vuelta 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 No lo veo Álvaro Lo acabé de ver Papito Acabé de ver Papito Acabé de ver Papito Me quería coger la bajadita Pero no A mí nadie me A mí nadie me convea A mí nadie me convea A mí nadie me convea Vamos a Vamos a cortarle aquí El dash El dash Vamos a cortar Esto vueltas ¿Sabes? Eh, no tienes Ender Pearl ¿Eh? No tienes Ender Pearl Eh, Ender Pearl Deja la quieta Ahí donde la Donde la pueda ver Donde la pueda ver Es Ender Pearl ¿Vale? Qué desgraciado Qué desgraciado Se suicidó Ay, por Dios Y bueno chicos Espero que os haya gustado Pues esta miniserie Que voy a empezar Y después seguiremos Usando todos los kits Y bueno Si queréis que los siga Usando Pues vale Pues ya sabéis Darle like al vídeo Compartirlo Y todo eso Y un saludito aquí Para Kik Que últimamente está Muy activo En los directos Un ninja azul Creo que es el top Pero bueno chicos Nos vemos Y un saludito Suscríbanse Claro Y bye bye